¡Oh! ¡Eh! ¡Coco! ¡No! Como podéis ver he reunido a este selecto grupo de personas llamados a élite para hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer voley, pero no voley así. Una bonita voley con el pie, con la cabeza, como si fuera con la barriga. Vamos a hacer tres contra dos. ¿Por qué? Porque somos realmente muy malos y hay uno que es muy bueno. Que lo decía de coña que lo explicaras. Ah, vale. Ya me vengo arriba. Ahí se queda la explicación. ¿Lo habéis entendido, no? Los equipos van a ser... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No sé. ¿Vosotros tres? ¡Bueno! ¡Contra los huevos! ¡Bueno! ¡No! 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 O sea, voley con Robert y Wall-U contra los... ¿Sí? ¿Fucking crack? ¡Eh! Robert, ¿cómo está ganando? ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! No sabemos chocarnos las manos. No, porque es una... Es una unión, es una unión. Es dos puertas. Es una unión. No sabéis lo que es esto, chavales. ¡Vamos! ¿Qué les va a pasar? Tú lo sabes, ¿verdad? Y lo saben ellos. ¡Eh, eh, eh! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Que falta una cosa! ¡Oh! ¡Falta una cosa! ¡Falta una cosa! ¡Eh, eh! ¡Esto huele a la... ¡Eri! ¡Eri! ¡A ver! ¡Esto huele! ¡Esto huele! ¡Esto huele! ¡Esto huele! ¡Eh, a fundirlos! ¡Eeeer! ¡Diet! ¡Eso va a sacar! ¡1-0, no? ¡No tío! ¡There me he gastado ya! ¡Cada huele! ¡ tatufuél! ¡Rober! ¡Ay, Robert! ¡Ah, Robert en la mierda! ¡Quera dale, Eli! ¡Mía, mira, mira! ¡Dios, vale! ¡Los, claro! ¡Los, la gafas! ¡Me he arrastrado las gafas! ¡Mira, mira! ¡ eineh, dieh! ¡Me he enseñado la gafa! ¡Me he cargado las gafas! Me he cargado las gafas Si es que Juanlu ese remate Que ha rematado las gafas en la cabeza Anda que ingeniero Se va, se va Se va, se va Deja, deja, deja Mira, mira Mira, mira Vamos Seguid hablando, seguid hablando Seguid hablando, siguen hablando, siguen hablando Y vosotros mismos Os lo creéis Como los ganes estamos muertos Ojo Vuelve, vuelve Eh, ya está Os damos la oportunidad de que vayáis a vuestra puta casa Venga, dale, dale 5-4 para nosotros Me lo mató Me lo mató 6-4 Puede votar una Vuela esa Fuera 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 es que no estoy haciendo nada no lo estoy aquí esto te va a algún valor la devuelvo, te la devuelvo esta mía participación de Robert la acabáis de venir, increíble que le podéis dar toque madre mía coquillo yo es que yo aquí no pinto nada me aclame de hacer a estos dos a un punto de la victoria vamos a hacer otro vamos una puntada mira pero que puede controlar este chaval no sabe lo que es controlar una pelota hemos perdido otro set vamos a hacer otro set cambiando de campo vamos buena no podemos hacer una foto por favor no ya paro, ya paro, ya paro tranquilo, tranquilo vamos aportame no restes tío es que este tío resta tío 3-0 ¿no? mira mira mira, mira, mira mira, mira muy bien muy bien te va, te va te va ahí va no, no, no 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 buena Buena Es lo mas lamentable que es Realmente hace un golazo 5 a 1 La va a tirar a la mierda Que me lo diga Juanlu Ya lo conozco Es super difícil Mira mira Me he dejado Me he dejado el ojo de mierda Mira Que va afuera Que va afuera Ya que nos mató el efecto Que lo haga Robert Que lo haga Robert Venga va 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 Otra otra Estamos maquillando el resultado Así viene la remontada Como descubierto una estrella No Vale Juanlu A un punto de ganar Le voy a clavar la gorra en la nuca Te imaginas que le remontamos Oh que buena No me la devuelvas No me la devuelvas Va a cazar ¿Por qué me criticas Si tu haces lo mismo? ¿Por qué? Porque criticar mola tío No puede ser No vale Perdonadnos Sabiais que teniamos las de perder Ya lo sabiais vosotros Que tu eres el ganador Deja que se disculpen como debe ser Ya lo sabais vosotros que era dificil Hemos hecho lo que hemos podido Era imposible Era imposible Si queréis que lo repitamos ¿Cuántos likes habías dicho Eric? Yo me veo ganador algún día eh Entrenamos Volvemos Y ganamos Ganador Ganador Ven aquí Nuestra humildad es increíble Chicos vamos a dejar el vídeo por aquí Y recordad que tenéis el canal de esta gente ¿Vale? Incluso de este Que va sin gafas Las gafas de Juanlu Hostia que estirazo tío Que el instagram de Eric ¿Vale? Tiene que llegar a 300.000 seguidores ¿Cuántos seguidores tienes? De 125.000 Hostia, 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 no No, no, no No, 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 no Eh, nos vemos Está guay eh Chau